Todas las estrellas se mueren Todas las pelis se terminan Tengo mis pies tocando el cielo Tengo mi mente en Argentina Quiero saber cuánto me quieren Cuando me caiga de la cima A mí la fama no me mueve Porque yo vengo de la ruina Bendito Dios que me dio este don Bendito yo que lo supo usar No soy el mejor ni soy el peor Soy el más consciente de su potencial Pa' la farándula yo no estoy Nunca me gustó lo controversial Le metí con toy, nadie la cantó Tiago se encontró y ahora gotilla ¿Quiénes son todos estos que opinan? ¿Quién sos cuando nadie te mira? ¿Quién es el que está más arriba? ¿Y por qué estamos dándole vida? Hambre, suerte y disciplina Hablé de lo que me lastima Me hice una corona de espina ¿Con qué? Con las flores que tiran Vivo en un mundo del tónico Niño delante del monitor Son telefónicos, los plásticos son hegemónicos Falsos amores, besos y el neurónico Ya no hay genio ni fenómeno No hay valor hacia lo anónimo Paraguay que eres icónico Si llamas dicen no estoy Solo te responden al money call ¿Cómo es? Díganme Así juego al mismo jueguito que ustedes Nunca compré Con ser en persona lo mismo que en redes Ya sé, ya sé Es un solo negocio Ninguno se quiere Intentan Pero no pueden hablar Sin que yo me entere Los llamo a mi hermano Los salgo del barrio Los llevo a Miami Lequila y Luna Lambo Igual de argentino que el Diego Y el tango Me hice millonario No tenía un mango Ahora la mesa está bien servida Griselda tiene auto y comida Sé que esto no dura pa' todas las vidas Mire pa' arriba Todas las estrellas se mueren Todas las pelis se terminan Tengo mis pies tocando el cielo Tengo mi mente en Argentina Quiero saber cuánto me quieren Cuando me caiga de encima A mí la fama no me mueve Porque yo vengo de la ruina No me la fama no me mueve Gracias por ver el video.